Bueno, lo primero es saludaros a todos. Vamos a hablar de emprendimiento y voy a ser muy crítico con la ley. Porque cuando uno quiere tocar material legal, lo primero que tiene que saber es por qué se aprobó una ley, si la ley era necesaria, si la ley es mejorable. Y en segundo lugar, se le ha dado mucho bombo y platillo al tema del emprendimiento en España. Yo creo que es una realidad internacional, pero que en el tema, en el caso que nos ocupa, que es ley de emprendedores y en España, viene más por una profunda crisis económica y por una restricción del crédito tradicional bancario que por lo novedosas de las medidas. Son más medidas de maquillaje y medidas de ingeniería cara a terceros. Son medidas muy parcas, son medidas insuficientes, pero al menos son medidas. Dentro de este paquete que nos ofrece el legislador, en el que el mensaje claro que le están mandando a la opinión pública española es ya que ustedes, los empresarios, no son capaces de contratar por cuenta ajena, vamos a intentar que la gente se convierta en empresario. Pero en vez de utilizar empresario, se utilizan una palabra que está mucho más de moda, que es el emprendimiento. Al hilo, sobre todo, el plan de emprendedores 2020 en Europa. E intentan copiar modelos donde el emprendimiento funciona como los Estados Unidos, que es la cuna de los emprendedores a nivel mundial, intentando hacer figuras conexas, con las que pueden ser las que nos podemos encontrar, donde está prácticamente el 70% del emprendimiento mundial, que es en Silicon Valley. Evidentemente, cuando alguien ve las tímidas medidas que hay en España, se da cuenta de que, igual que la financiación al margen de los bancos empezó en Estados Unidos en el año 1946, y no llegó a España hasta 1986, cuando se habla por primera vez de emprendimiento en España, se hace tarde, mal y de forma insuficiente. Ahora nos quieren convertir a todos en emprendedores. ¿Qué trata la ley? La ley es un cajón desastre en el cual, sin mucho orden ni concierto, se meten distintos bloques. Por un lado, se crean nuevas figuras mercantiles y nuevas estructuras para los mercados. En segundo lugar, se agilizan todos los trámites burocráticos, costes y trámites administrativos, con un claro impulso hacia la presentación telemática de documentos. Por un lado, se regulan nuevas novedades fiscales, especialmente el patent boss, o la llamada deducción de patentes. Y por otro lado, un avance, lo que será la financiación, vía Business Angels, los ángeles inversores, aquellas buenas almas que invierten en negocios recién creados. Junto a esto, se nos dan claras medidas de internacionalización de la empresa. Claro, si pensamos que España la demanda interna ha caído, ¿dónde vamos a buscar clientes? Pues como no puede ser de otra manera, fuera de España. Y se dan nuevas figuras de financiación para las empresas, como los bonos de internacionalización, que básicamente lo que se hacen es, se reforman. No obstante, se dan ciertas medidas en cuanto a que tiene que haber cultura emprendedora, decirle a un español, tiene que existir cultura emprendedora, es tanto como no acordar absolutamente nada. Por supuesto que el español tiene que emprender, por supuesto que se tiene que emprender a nivel internacional. Pero la pregunta es, ¿qué es emprender? ¿Qué es un emprendedor y cómo lo distinguimos de un empresario? Un empresario es quien gestiona un patrimonio de forma inteligente, que consigue un flujo de caja interesante para su empresa. Un emprendedor, sin embargo, es aquel que es capaz de aportar una novedad al mercado. Una novedad que además suele tener una retribución económica, siempre y cuando la novedad se haya presentado a tiempo. Porque el gran paradigma de los emprendedores es, ¿llego al mercado cuando el mercado está maduro? ¿Tengo el nuevo producto, el nuevo servicio? ¿He acertado en tiempo, en lugar y en modo con el producto o el mercado que presento al servicio? Eso es lo que hace un emprendedor. Si analizamos de dónde viene emprendimiento, que viene del siglo XVII, término francés, y cómo se ha quedado con el vocablo internacional entrepreneurship, nos llevaremos a la siguiente paradoja. El emprendedor es el que crea, cambia o modifica el mercado. Por lo tanto, no es el empresario. Si lo que se le quiere decir al español es, busquese un modo de ganarse la vida, podría ser, cree usted una gestión de recursos, organícelos, organice capital, recursos y trabajo y conviértase en empresario. Evidentemente, el emprendedor nace, no se hace. El emprendedor es quien tiene una idea novedosa de mercado, quien es capaz de revolucionar el mundo. ¿Quién puede ser un claro ejemplo de un emprendedor? Steve Jobs. Cuando Steve Jobs ve cómo pensar en el ordenador personal, cuando la gente, evidentemente, no está pensando en un uso personal del ordenador, está claro que este señor era un futurista. Este señor lo que hizo es anticiparse a las necesidades del mercado. No solo lo vio, sino que lo consiguió. Este es el verdadero emprendedor, el que tiene una verdadera idea que puede revolucionar el mercado. Y este es el que necesita, además, la financiación. Pero claro, ¿cómo dar la financiación a un soñador? Esa es la primera pregunta. Yo cuando he trabajado en banca, la banca solo sabe de riesgos. Solo sabe de cuánto me va a garantizar usted de flujo de caja futuro y qué garantías me va a aportar. Claro, cuando alguien te presenta una idea totalmente rompedora de mercado, ¿cómo vas a recibir financiación de un banco? El modelo clásico de la banca es minimizar los riesgos. Riesgo cero y riesgo garantizado. Otra cuestión es lo que hayan hecho los comités de riesgos en los años de bonanza económica de España, que han concedido más financiación a personas que no tenían riesgo. Por supuesto, si nos vamos a fenómenos internacionales, solo hay que ver la crisis de las hipotecas basura o cómo se han titulizado determinadas operaciones y se han ido cediendo una tras otra, excediendo de los riesgos habituales en los que cae a la banca. Entonces, si la banca no es la financiación del emprendedor, ¿dónde está la financiación del emprendedor? Porque está claro que para poner en marcha un negocio hace falta financiación vía capital. La financiación está en lo que le llaman la financiación parabancaria. ¿Qué es la financiación parabancaria? Aquella que no otorga la banca clásica. ¿Y cuál es el principal financiador a nivel internacional que existe en el mundo para el emprendimiento? Pues fundamentalmente son dos. Y lo voy a decir porque la gente confunde las terminologías. En primer lugar, el Venture Capital. Y en segundo lugar, los Business Angels. ¿Qué es el Venture Capital? El Venture Capital es el capital riesgo formal. El capital riesgo, entidades de capital riesgo que toman participaciones en empresas como inversión a largo plazo, esperan una maduración y desinvierten. Es, por lo tanto, el que aglutina a los inversores institucionales. Es el que aglutina a los fondos de inversión. El que aglutina a los grandes ahorradores. Y los canaliza hacia negocios que tienen un potencial de crecimiento brutal. Porque si a mí me llegan a decir hace 20 años que dejándole 50.000 euros al señor Steve Jobs a día de hoy podría haber multiplicado por casi 10 millones mi inversión, pues está claro que no es que lo hubiera dejado 50.000. Es que lo hubiera dejado 10 veces más. Pero claro, ¿cuál es el riesgo de mi inversión? Todo, porque lo lógico es que si apuesto por algo puede que el mercado no lo acepte. Puede que sea una promesa incumplida. Por eso este tipo de perfil de inversor es un perfil de inversión que no es precisamente miedoso y que le gusta el riesgo. Pero claro, el binomio riesgo-rentabilidad que nos han enseñado desde el punto de vista económica implica que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Y el riesgo en este tipo de inversiones es precisamente lo que más patente queda. El Venture Capital, como os decía, es el institucional. Y frente a esto, ¿qué está? Algo de lo que se habla mucho de los Business Angels, como si hubiera ángeles que nos vinieran a salvar y a financiar las empresas. No, realmente son exactamente igual que el Venture Capital, solo que no están institucionalizados. ¿Quién puede ser un Business Angel? Cualquier persona que confíe en el proyecto de un tercero. Cualquiera. Lo hago a través de una empresa, lo hago a través de una red, lo hago a través de conectar a una serie de ahorradores o lo haga mediante la inversión directa. Se trata de la segunda vía de financiación. Y diréis, ¿y por qué dices la segunda y no la primera? Pues muy sencillo, porque la primera son los llamados FFF o Family, Friends and Folk. Cuando alguien quiere montar un negocio, solo tiene que preguntar primero a los que sabe que le van a apoyar, que son familia, amigos y colegas. Una vez que se ha acabado la autofinanciación, el ahorro personal, llega la financiación del grupo cercano y luego tendremos que convencer a alguien de que nuestro proyecto es rentable. Si no puede ser un banco, porque no le podemos ofrecer garantías y el banco tiene que apostar por un proyecto de riesgo, evidentemente aparecen los Business Angels o el Venture Capital. A diferencia de España, en Estados Unidos, que son, desde luego, nos sacan 60 años de experiencia y por eso su sector funciona, allí yo si tuviera una idea novedosa de negocio, estoy seguro de que cualquier comercio de primer orden me recibiría durante... Eso sí, no habría una comida de cuatro horas, como tenemos aquí en España. Tendría que ir al grano, tendría que desglosarles el proyecto y darles una de dos. Si fuera español, les pediría rentabilidad a ese futuro. Si fuera americano, le diría, ¿va a ser usted un líder del mercado? Si usted me ofrece que va a ser líder de mercado o líder de producto, aunque sea durante un plazo de dos años, le compro la idea, cuánta financiación necesita su proyecto. Como veis, son culturas diferentes, aprender diferentes, se comportan de manera diferente. ¿Qué ha hecho el gobierno español para financiar a este tipo de empresas? Se han creado redes de Business Angels, se han creado viveros de empresas, pero nos sigue faltando el principal problema, que es la cultura del emprendimiento. En España, decirle a un inversor que arriesgue con los ojos cerrados, sin ver un Business Plan, con un flujo de caja, hace que las inversiones no resulten atractivas. Por más que pongamos una ley en la que le digamos a los niños que desde pequeños tienen que recibir en el colegio charlas de emprendimiento, o se creen las llamadas mini-empresas en la disposición adicional novena, ahora que vamos a jugar a ser empresarios en el colegio, vamos a crearnos una empresa que pueda abrir cuentas corrientes, que pueda generar... No se juega a ser empresarios. Lo que estamos hablando es de cambiar la cultura de un país, de dejar de ver tanto los flujos de caja y apostar por ideas novedosas de mercado, por convertirnos en líderes. Entonces, con toda esta amalgama, que es el emprendimiento y la necesidad que existe en España, el tema es que esta ley surge exclusivamente para solucionar dos cuestiones. Primero, el cierre masivo de empresas en el registro mercantil. Primero, unas porque han concursado y otras porque están inactivas. El 95% de los negocios que se han abierto en España quedan en sociedades que nunca van a... No solo a crecer, sino que la lógica es, una de dos, o las mantenemos inactivas porque no tienen actividad, o lo que es más preocupante, nos vamos a la fase concursal. Entonces, claro, el gran protagonista de los últimos años en España ha sido el juez de lo mercantil a través de la jurisdicción concursal. Jurisdicción concursal que, por otro lado, nace en época de bonanza económica. Y cuando hacemos una ley en época de bonanza económica y la aplicamos a una época de crisis, nos damos cuenta de que la legislación que hicimos cuando las cosas iban bien, cuando las cosas van no mal, sino muy mal, la legislación no sirve. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha ido sucesivamente reformando la legislación concursal. Hasta el punto que los juzgados de lo mercantil están saturados de concursos. Empresas insolventes o inviables, que han caído en alguna de las señales que nos dice la ley concursal de cuando una empresa se encuentra en concurso. Nuestro legislador ha tenido otra brillante idea. Vamos a crear un procedimiento para huir del concurso. Vamos a hablar del acuerdo extrajudicial de pagos, que es una forma de quitarle trabajo a los jueces. Entonces, en vez de que vayan necesariamente al concurso, vamos a crear un mediador que negocie con los acreedores y le quitamos de trabajo al juez. Pero claro, luego como veremos, cuando desglosemos el acuerdo extrajudicial de pagos, nos daremos cuenta de que, primero, estamos apostando por la mediación como desatasco. Segundo, no vale para todos los empresarios. Tercero, no vale para todos los créditos, ni siquiera para los más importantes, porque ¿cuáles son los créditos más importantes que sufre un empresario? Fundamentalmente los créditos de naturaleza pública, como son seguridad social y hacienda. Estos créditos están excluidos. Dile a un joven emprendedor que no diga, usted se va a eximir de toda la responsabilidad, salvo hacienda y seguridad social. Mira, pero si principalmente mi problema es que emprender me supone una serie de costes asociados que son deudas de naturaleza pública. Y en segundo lugar, ¿quiénes creéis que están excluidos del acuerdo extrajudicial de pago? Aquellos que tienen garantía. ¿Y quiénes piden garantías? Evidentemente los bancos. Es decir, el acuerdo extrajudicial de pagos vale para todos, menos para los dos acreedores más importantes del empresario. Si leemos la legislación correctamente, nos daremos cuenta que es una fórmula de desatascar los juzgados de asuntos exclusivamente. Empecemos por las medidas mercantiles. A mí cuando me dijeron, Enrique, el tema de la ley de emprendedores es muy importante, es un cajón desastre. Yo voy a intentar centraros por materias, lo que era una introducción, que es lo que he hecho, para ir de la materia mercantil a la materia de internacionalización y se hará una segunda charla donde ya podremos abordar en profundidad los temas como, por ejemplo, la fiscalidad y los trámites acelerados. Vamos a empezar por la legislación mercantil. Dije, esta ley es un totum revolutum de medidas para el emprendedor. Lo primero es la legislación mercantil. Nos va a crear dos nuevas figuras, como son el empresario de responsabilidad limitada y la sociedad de formación sucesiva. Esto del empresario de responsabilidad limitada está muy bien. Oiga, yo soy empresario y ahora ya no respondo con todo mi patrimonio de todas las deudas presentes y futuras. ¡Qué maravilla! ¿Me voy a hacer empresario? Sí, total, ¿me voy a responder? No, 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 no. Usted no va a responder, pero solo con su vivienda habitual. Anda, mira, pues por lo menos me deja la vivienda libre. No, 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 pero es que le vamos a poner otro requisito más. Solo si el valor de la vivienda está en 300.000 euros o en poblaciones con más de un millón de habitantes, llega hasta los 450.000 euros. ¿Y qué ocurre? ¿Que si vale más? No, entonces usted responde. Y, ah, pero no respondo solo respecto de mi vivienda entre 300 y 450.000 euros. Oye, pues mira, es un gran alivio. Y se le dice, sí, pero las deudas de derecho público están excluidas. Ah, y entonces, o sea que principalmente cuando yo inicio mi actividad y tengo que pagar mis cuotas, tengo que pagar mi afiliación como autónomo, a su vez empiezo a presentar impuestos porque tengo un mínimo volumen de facturación, esas cuotas no las puedo aplazar, no las puedo demorar, ¿me van contra la vivienda? Sí, sí, por supuesto que le van contra la vivienda. Pero oiga, como estamos lanzando tanta gente a las viviendas, le vamos a dar un alivio. Vamos a quitarle algo de privilegios a la administración. Uy, qué bien, le van a quitar ustedes privilegios a la administración. ¿Y en qué consisten estos privilegios? Pues muy sencillo, se lo voy a decir. Desde que la administración le comunica hasta que le lanza, tiene que pasar dos años. O sea que básicamente te dejan estar dos años en tu vivienda hasta que te ejecutan un crédito de naturaleza pública. Esa es la gran medida de limitación de responsabilidad que se ha dado en España a través del empresario de responsabilidad limitada. Por lo tanto, si la responsabilidad únicamente la limitas a un inmueble, ese inmueble es de un valor, encima, ese valor tiene que venir determinado por la base del Impuesto a Transmisiones Patrimoniales, pero no te dicen de todos los modos de determinar esa base cuál es. El problema es, ¿y qué valor le pongo yo a mi vivienda? Porque si tengo varios medios de determinar el valor de mi vivienda y me dicen que va a quedar exenta entre 300 y 450.000 euros, ¿qué valor cojo yo? Bueno, voy a coger este, que me dice que mi vivienda vale 350.000 euros. ¿Y qué ocurre si la administración te realiza un procedimiento de comprobación y te da otro valor a tu vivienda? ¿Que ya no estás exento de responsabilidad? ¿Y si te aplica otro régimen distinto de valoración? ¿Y qué ocurre si estás casado? No, no, en este caso vamos a respetar en función del régimen económico matrimonial para que no arrastre a lo que se llama domicilio familiar. Pero claro, si tengo cuotas indivisas sobre la vivienda con mi cónyuge, entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? ¿Mi cónyuge puede que se llegue a embargar parte de la vivienda y que la vivienda responda de mi actividad profesional? Pues cuando se quiera hacer una legislación y no se sientan los criterios, tendremos que esperar algún viernes. Entonces, probablemente en algún consejo de ministros nos dirán qué es lo que han querido decir respecto a la fijación y determinación del valor de la vivienda. Porque a mí, por más vueltas que le he dado, lo único que hago es que cada vez que lo leo me surgen más preguntas. Y diréis, bueno, pero para eso estáis los profesionales, para interpretar. Pero claro, cuando coges a 16 notarios y cada uno te da una interpretación distinta, pues imaginaros cuando estemos jugándonos la responsabilidad con la agencia tributaria. En función del inspector que nos toque, mamacita, mamacita, que me quede como estoy. Realmente, si esto es limitar la responsabilidad al emprendedor, que además no constituye una empresa, sino que arriesga su patrimonio. Si yo mañana monto una empresa, yo voy a responder frente a los acreedores del riesgo y de la aventura de mi negocio. La aventura será para mí y el riesgo con los terceros. Vamos a excluir el riesgo. Mi vivienda no. ¿Y qué ocurre? Mi vivienda no. Pero cuando yo inicio la actividad, imaginaos que yo voy a pedir financiación. Yo soy un chaval joven. Oye, ¿qué tiene usted? Pues mira, tengo un coche y una vivienda. ¿Y cuánto quiere usted? No, yo, verá, quería 100.000 euros. Bueno, pues para que yo le dé 100.000 euros, usted me tiene que dar alguna garantía. ¿Qué garantía va a ser? La única que tengo. La vivienda. Por lo tanto, me van a trabar la vivienda. No, oiga, pero es que yo soy empresario de responsabilidad limitada. Usted no puede, porque esto ya está inscrito y es público, que mi vivienda está exenta de responsabilidad. ¿Sabéis lo que me va a decir quién me financió la operación? Muy bien, pues entonces usted no tiene financiación. Si yo no puedo atacarle el único activo sano que usted tiene, precisamente porque usted se ha excluido la responsabilidad, ¿cómo va a recibir financiación alguien? Esta figura, como veis, no es sin una buena intención. Entonces, ¿qué posibilidades tiene alguien que monte un negocio de excluir la responsabilidad? Pues una muy sencilla, montar una empresa. Cuando alguien monta una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima, lo máximo que puede perder es la aportación del capital, salvo que hablemos de supuestos de levantamiento del velo, cuando en los que se persigue es al socio o al administrador bajo determinados parámetros. Pero en principio solo respondes con el dinero que has puesto en forma de capital de la empresa. Yo puedo montar una empresa con 3.000 euros. Si la empresa vale en mercado 3 millones de euros, esa es mi plusvalía. Mientras que si tengo algún problema solo voy a responder en principio y salvo de levantamiento del velo con los 3.000. Podríamos haber acudido a una sociedad limitada ordinaria. No hacía falta emprendedores de responsabilidad limitada. Sobre todo cuando se ponen tantas trabas a la limitación de responsabilidad, que prácticamente se hacen inviables. El tema es, entonces, ¿para qué crean una figura jurídica que probablemente no tiene ningún tipo de utilidad? Pues buena pregunta. Porque cuando se quieren hacer grandes leyes en poco tiempo y fruto de las necesidades, la realidad es que se crean figuras absurdas. Probablemente dentro de dos años nos darán otro paquete de medidas de emprendimiento que derogarán alguna de estas medidas, desarrollarán, clarificarán. E iremos, como funciona la mayoría de las legislaciones de los países continentales, a golpe de real decreto, modificando legislaciones que no sirven viernes tras viernes. Porque es complicado, a día de hoy, hablar con un asesor jurídico, con un asesor fiscal de nivel, porque dice, mire, es que llevo tantas modificaciones legislativas en los dos últimos años, que si hablas con el responsable fiscal del BBVA, dice, es que ni yo me las sé. Dice, no sé ni siquiera las que afectan a la banca, de todas las modificaciones que hay. Yo no puedo hacer una mínima planificación. Claro, las necesidades aprietan, el paro se dispara, las cifras macro presionan, las empresas concursan, y entonces nos sacamos de la manga emprendedores de responsabilidad limitada. Con una sociedad limitada, con un único socio, hubiera bastado. Es más, ya los teníamos. Yo le pregunté hace poco a un registrador de aquí de Madrid que cuánta gente se está apuntando masivamente a este tipo de figura societaria que nos acaban de crear, y me dijo que en un año de andanza, más o menos, se prevé que por los trámites de anuncio que se ha realizado, en Madrid, probablemente haya unos 16. Ese es el éxito de la medida. Entonces, esta figura parece que no es muy adecuada. Bueno, pues, bueno, nos han dado otra figura. ¿Cuál es? La empresa, la sociedad de formación sucesiva. Esta sí que es buenísima. Son empresas por debajo del capital mínimo legal de una sociedad limitada. Aquí en España se dice que para constituir una sociedad se podía haber puesto un número cualquiera, pues por criterios históricos, con luego, sobre todo, con la adaptación del Real Decreto de conversión de la peseta al euro, pues se fijó la cifra de 500.000 pesetas, a día de hoy, 3.000 euros. Bueno, para montar una sociedad hace falta un desembolso de capital o de bienes susceptibles de valoración económica por importe de 3.000 euros. Realmente no es mucho el capital que se pide para realizar una constitución de una empresa. Claro, si 3.000 euros no es una cuantía suficiente o que podemos pensar exagerada, lo primero sería y esto entonces hacía falta bajarlo. No, lo que hacía falta es respetarlo porque uno de los grandes malos que tiene el capital social es que los que, no sé si los que habéis estudiado contabilidad, sabéis que el primer apunte es aporto capital, ahí están los 3.000 euros, movimiento 2, saco capital, me lo llevo por caja, lo reinvierto, el dinero no está en la sociedad. Es decir, ¿cuál es la cifra de garantía para los acreedores? Si el capital social se configura como una cifra de garantía y una cifra de responsabilidad, ¿por qué se permite que el capital social automáticamente se evapore de la sociedad? Con dejar 3.000 euros indisponibles, que es la cifra de limitación de responsabilidad, hubiera hecho, hubiera bastado. Sin embargo, nos permiten crear sociedades por menos de 3.000 euros. Hay quien dice, ¿por cero euros? No he ganado por cero euros, no. ¿Por qué? Porque si le das a alguien cero euros, primero, no tiene ni acciones, bueno, estamos hablando de sociedad limitada, no tiene número de participaciones, no tiene porcentaje de control de la sociedad, no tiene una correlación en derechos de voto, ¿cómo expresa el notario las participaciones que puede suscribir? Entonces, hay algunos compañeros míos que son muy listos y dicen, bueno, vamos a constituir una sociedad por un céntimo de euro. Bueno, pues divídela entre 5 socios. ¿A cuánto le toca a cada socio? ¿Cuántas participaciones le damos? Para mí el problema no es la cifra del capital mínimo inicial, sobre todo porque, claro, si se crean sociedades que temporalmente no van a tener ni siquiera los 3.000 euros, 3.000 euros no me parece un gran coste para montar una sociedad, si lo pensáis detenidamente. El problema es, ¿son solo 3.000 euros los que hace falta para poner en marcha una sociedad? ¿O además hay que pagar una serie de prebendas llamadas aranceles, llamadas escrituras públicas, llamadas tasas de registro, llamadas licencias de actividad, llamados asesores, consultores? Ese es el problema de empezar una actividad económica, no es la cifra de capital. Son los costes asociados al inicio de actividad. Son la cantidad de trámites burocráticos que se necesitan en España para poner en marcha una actividad. Cuando nuestro legislador dice que ahora se pueden constituir empresas telemáticas en 14 horas entre notaría y registro, lo primero que le quiero decir al legislador es que me parece un objetivo brillante, solo que hay que ir a Teruel a ver si podemos hacerlo. Porque claro, si yo quiero constituir una empresa en Teruel o quiero constituir una empresa en un pueblecito, lo primero es, ¿va a estar el notario informatizado? ¿Va a tener el registro telemático? ¿Existe una uniformidad de criterios? ¿En cuanto a los registros o cada registrador es un mundo? Pues pensando que tenemos pequeños reinos de taifas notariales y pequeños reinos de taifas registrales, aparte de que no tenemos una implementación electrónica suficiente en notarías sin registros, parece que este trámite de las 14 horas no es viable. Es viable en Madrid, es viable en Barcelona, pero no es viable en España. Y esta es una ley con alcance nacional. Porque lo primero, cuando el legislador hace una ley, es que la tiene que dotar de contenido económico. Yo todavía me acuerdo cuando modificaron la ley de enjuiciamiento civil, la reforma de todo el proceso civil en España. Un gran objetivo, de verdad. Se está pensando en agilizar los procedimientos, dotar de competencias a los secretarios, descargar de trabajo al juez, crear juicios más rápidos, no saturar la justicia. año 2000. ¿Qué creéis? Que después de la ley se ha seguido atascando más, menos o continuamos igual. Pues ha crecido el volumen de asuntos a nivel judicial, es decir, ahora tenemos mayor atasco. Porque claro, si alguien quiere modernizar la justicia, lo primero que tiene que hacer es poner dinero encima de la mesa. ¿Sabéis cuál fue el presupuesto de acompañamientos a la ley? Cero euros. Entonces yo le puedo decir al juez que tiene que dictar una sentencia en tres meses. En tres o en tres horas. El problema es ¿hay jueces suficientes? ¿Hay oficiales? Bueno, oficiales, ahora les cambiaron hasta la denominación porque sonaba más moderno. Pero realmente si no metes presupuesto a una ley y es lo que ha ocurrido, te encuentras con la falta de adaptación. Entonces, leyes sin presupuesto o leyes sin medidas concretas de acompañamiento económico, el camino que tienen es muy pequeño. Cuando se dice agrúpense ustedes inversores, pónganse de acuerdo a través de las redes para invertir en los jóvenes emprendedores y les vamos a dar facilidades, les vamos a dar puntos de encuentro. ¿Dónde están esos puntos de encuentro? Centros privados o centros universitarios o escuelas de negocio que tienen que invertir tiempo y dinero para acercar a los inversores. Pero, ¿a qué tipo de inversores? ¿Están todos los inversores enterados de los focos? Porque yo puedo ser un potencial inversor solo necesito sacar los ahorros que tengo en mi cuenta corriente y canalizarlos hacia un negocio que me pueda resultar interesante. Evidentemente, ya puedo poner en el papel lo que queráis. Emprendan ustedes. Acójanse a figuras como el empresario de responsabilidad limitada que a su vivienda no le va a pasar nada. Le prometemos que a su vivienda no le pasa absolutamente nada. Bueno, siempre y cuando esté un valor. Monten sociedades con el capital por debajo de los 3.000 euros. Uy, qué maravilla. ¿Y qué me da a mí una sociedad con menos de 3.000 euros? ¿Que no hago un desembolso económico de 3.000 euros en el momento inicial? ¿Y por qué no es más fácil que me eliminen todas las cargas asociadas al inicio de actividad en vez de entrarse en la cifra mágica de los 3.000 euros? O ya que me bajan la cifra, bájenme también los otros costes asociados. Porque, claro, han bajado un coste. O cuando alguien se lee la ley de emprendedores dice, qué maravilla. Ahora ser empresario de responsabilidad limitada solo me va a costar sumándole ambas cuantías 84 euros. Es una maravilla y además lo puedo hacer de forma telemática. No sería más fácil que se dijera, oiga, ya que usted va a ser un emprendedor y va a aportar riqueza al país, vamos a cobrarle 0 euros porque usted si genera riqueza en el futuro generará trabajos, a esos trabajos les retendrá en el IRPF, usted acabará pagando impuestos de sociedades, usted acabará pagando IVA, evidentemente si no estimular la riqueza en el momento cero y empiezas con imposiciones, empiezas a utilizar el criterio de caja, está claro que lo único que estás haciendo es dilapidar un negocio en el momento cero, que es cuando más necesidad de apoyo tiene. Mientras nuestros legisladores no apuesten por suprimir, y cuando digo suprimir es equipararlo a Estados Unidos, suprimir absolutamente los costes de inicio de actividad, nuestro legislador lo único que hace es desincentivar a una persona que tiene una buena idea, porque claro, si ahora tenemos una buena idea, lo primero es, pues venga, vamos a ponerla en marcha, vamos a crear una sociedad, vamos a registrar nuestra patente porque tenemos un producto novedoso, necesitáis consultores, necesitáis asesores, ¿creéis que algún abogado español va a trabajar gratis? Es la primera pregunta porque tenéis una idea, a mí me podéis venir y me decís, Enrique, he descubierto, fíjate, soy médico y tengo un par de compañeros que son ingenieros, hemos creado una máquina de diagnóstico precoz del cáncer, usted se mete en la máquina que la tenemos testada y le va a decir tipo de cáncer que tiene y estadio en el que se encuentra, pues una máquina infalible, yo le voy a decir, bueno, pues esto evidentemente hay que patentarlo, ¿cuánto te va a costar la patente? El problema no es la tasa, el problema son el coste de mis honorarios, los míos o los de otro compañero, le va a salir más caro el collar que el perro, con lo cual casi sería mejor que no contrataran un abogado porque es mayor el coste del asesor que el coste incluso de la tasa. Diréis, ¿y en Estados Unidos entonces qué hacen? Porque si me dices que Estados Unidos no funciona igual que España, España funciona parecido a Europa, sacando como siempre a los británicos que se parecen más a los norteamericanos y por eso su economía es mucho más potente. En Estados Unidos los abogados a los emprendedores no le suelen cobrar, esperan a que se conviertan en grandes empresarios y luego le giran a grandes facturas. Los costes asociados a la actividad nada tienen que ver, pero claro, no tienen una administración monstruosa y con tres cabezas en las cuales existe administración central, administración autonómica, un híbrido que se cuela en algunas de las provincias españolas como las diputaciones provinciales y por último la administración local. No hay que dar de comer a tantos funcionarios y como no hay que dar de comer a tantos funcionarios y además allí piensan que lo ideal es constituir un negocio y si te equivocas rápidamente correr a buscarte la vida y emprender otro negocio, las autoridades y la cultura lo tienen muy claro, no vamos a poner trabas cada vez que alguien monte un negocio o cada vez que alguien se caiga y quiera iniciar actividad. Evidentemente es un tema de cultura y nuestras leyes no hacen sino reflejar la cultura de un país. Yo puedo querer ser emprendedor, pero ¿qué ocurre con los emprendedores? Que desgraciadamente topan con todos los trámites burocráticos que se encuentran en España. ¿Y qué ocurre con los emprendedores de verdad? Que se tienen que marchar desafortunadamente. ¿A dónde? A conseguir financiación al único sitio donde se la van a dar. que es a los Estados Unidos y me dices entonces ¿nunca se financian operaciones de emprendedores en España? Sí, de las operaciones de financiación bancaria para bancaria perdón, que hay en España un 0,1% llegan a los llamados proyectos semilla. Ya sabéis que la gente es muy dada a ponerle nombres a las operaciones. ¿Qué sería un capital semilla o un seed capital? Aquel que está mentalmente en la idea de alguien y que todavía no se ha testado ni fabricado ni por lo tanto avanzado en el desarrollo de una línea de comercialización. Es decir, la idea desde cero. Pues si ese es el pequeño porcentaje del que estamos hablando que se financian operaciones en España ¿sabéis cuál es el porcentaje que se financian Estados Unidos de operaciones de seed capital? El 57% de las operaciones de financiación para bancaria. Eso está claro que es una medida de apoyo al emprendimiento. Pero es la realidad no lo dice la ley. Los americanos no hace falta que lo pongan por ley lo hacen no lo ponen no lo ponen por tanto en papel. ¿Qué hace nuestro legislador? Pues nuestro legislador intenta parecer americano intenta seguir el plan de emprendimiento 2020 de Europa en el cual se le dice oiga es que el emprendimiento es bueno porque dese usted cuenta que si le sale un líder de mercado el día de mañana el líder de mercado genera riqueza y genera trabajo. Claro pues cóbrele usted en ese momento no en el momento cero de la actividad. Cóbrele usted cuando este señor llegue a los umbrales de impuestos de sociedades que le resulten interesantes y en ese momento lo que tiene que hacer es prohibir que vaya a una jurisdicción de cortesía fiscal y que huya al capital de España y por lo tanto que acabe en manos de Irlanda con un tipo impositivo menor o que acabe mediante alguna triangulación que le puede hacer un asesor fiscal tributando en países de escasa o nula tributación. Ese es el momento en el que hay que controlar por parte del fisco y no en el momento inicial. Ahora se dice bueno vamos a quitarles además cargas fiscales y cargas contables y cargas documentales al emprendedor si está muy bien que a mí me quiten trabajo cuando tengo que estar poniendo una idea y menos controles por parte de la administración ahora pues mire me bajan los criterios en función de los cuales yo ya no tengo que presentar un balance completo me bajan los volúmenes en función de los cuales tengo que presentar un patrimonio neto abreviado está muy bien me permiten acumular trimestralmente las operaciones que le tengo que comunicar a la administración pero sin embargo mientras todo eso se hace todo el mundo pasa a estar registrado porque si algo tiene esta ley es que fundamentalmente va a dirigir a personas físicas y las personas físicas si alguien se lee la ley dirá tienen que inscribirse en un registro tienen que inscribirse en un registro tienen que inscribirse en un registro tienen que dar publicidad de sus hechos tienen que dar publicidad de sus inmuebles tienen que dar publicidad de sus actividades entonces hay alguien que ha dicho yo ahí no voy a entrar porque son valoraciones que esta ley lo que pretende es el registro de las personas físicas el control total por parte de la administración de personas que ahora van a tener que dar publicidad sobre datos que antes no se daban el empresario de responsabilidad limitada ahora la publicidad sobre el inmueble va a estar en el registro de la propiedad va a estar como igual que estaba el empresario el empresario individual en el registro mercantil yo no no llego a más es decir yo no veo intereses espurios detrás de una ley pero bueno como quien lo dice es algún catedrático relevante en materia económica de España pues bueno yo por lo menos mi obligación es decir que es cierto que impone ciertas obligaciones de registro a las personas físicas así que gente que hasta ahora no era pública de cara a los registros ahora pasa a ser pública y la administración además recibe más información que antes ¿por qué? porque desde el mismo momento si os decía antes fijaros acuerdo extrajudicial de pagos el acuerdo extrajudicial de pagos no hace falta que lo regule la ley es a mí yo le debo dinero a tres personas voy a sentarles y voy a ver si llegamos a un acuerdo oiga ¿está usted dispuesto a darme pulmón capacidad de repago más tarde? llamada espera es decir ¿me espera usted un poquito que coja algo de dinero para pagarle? o lo que es mucho más fácil si usted cobrar cinco verá es que seis no puedo no no es que me debe seis ya pero tiene usted dos opciones o cobra cinco o como siga así no cobra nada bueno mejor cinco que no cero la quita pues esa posibilidad que siempre existía cuando se lleva la ley a acuerdo extrajudicial de pagos la primera comunicación notario y registro a la agencia tributaria oiga este señor ya está negociando un acuerdo extrajudicial ¿qué creéis que va a hacer la administración cuando sepa que alguien inicia un procedimiento de acuerdo extrajudicial de pagos y además es privilegiado? a ver tengo dos opciones ¿me sumo con los acreedores extrajudiciales? o mucho más fácil empiezo mis propios procedimientos porque oiga si este señor ya está diciéndole al mercado que probablemente se detecta un signo de que va a resultar insolvente en el futuro o que probablemente pueda resultar insolvente si no se cumple un plan de viabilidad a la empresa me voy a adelantar pues la primera a conocerlo es la agencia tributaria y al mismo tiempo la administración de la seguridad social con lo cual como podéis imaginar es dar información al enemigo antes de tiempo porque estos señores están excluidos salvo que voluntariamente acuerden incorporarse de cualquier acuerdo o posibilidad de negociación respecto de un pago como veréis la ley no deja de estar llena de buenas intenciones vamos a crear nuevas sociedades mercantiles con un capital mínimo por debajo de los 3000 euros os doy el dato tiene que ser superior a cero pero no porque lo diga la ley sino porque una interpretación correcta no de la ley sino de la ley de sociedades de capital que es la que regula las sociedades de capital en España nos dice que las empresas tienen que venir numeradas correlativamente el número de participaciones que tienen y cuánto le corresponden a cada socio por lo tanto eso de me monto una sociedad con cero euros que es lo que se ha traslucido el mensaje de la ley de emprendedores es mentira de otras cosas porque el notario le va a decir oiga cero euros cuántas participaciones son para cada uno de ustedes o para usted cero ¿verdad? pues por lo tanto usted no puede montar una sociedad de hecho en Estados Unidos se tiene esta mentalidad que ahora nosotros nos llevamos a la ley lo tienen muy claro allí lo de one pound lo tienen muy pero vamos voy a constituir una empresa donde me da igual en Delaware donde están todas ¿por qué? porque la puede constituir incluso sin necesidad de pasar por allí segundo costes mínimos ¿por qué? porque Delaware lo que intenta es atraer al mayor número posible de empresas radicadas dentro de los Estados Unidos fiscalidad bajísima ¿por qué? porque si yo puedo elegir dónde situar geográficamente la empresa está claro que el impacto fiscal es lo suficientemente interesante para mí ahora bien emprendedor o inversor internacional que se fija en España lo primero que tendrá que preguntarse es ¿quiero constituir una empresa en España? ¿hace falta una empresa para operar en España? ¿una sociedad? no existen otras formas de representación empresarial me puedo meter a través de un contrato agencia mediación distribución puedo crear una sucursal puedo crear un establecimiento permanente puedo franquiciarme no necesito físicamente una sociedad en España para operar en España y facturar en España es una alternativa que tengo puedo hacer una joint venture puedo hacer desde una joint venture agreement hasta una joint venture corporation con un empresario local sin necesidad de constituir una empresa en España pero bueno imaginaros que decido constituir de un inversor americano una empresa en España lo primero que le tendré que preguntar a mis asesores es ¿y cuál es el coste? no se preocupe usted no necesita usted el desembolso de los 3000 euros por debajo tiene usted esta posibilidad segundo ¿cuál es el impacto fiscal de la constitución de la empresa en España? pues mire PYME 25 bueno 25 pero es que en mi país estoy tributando al 17 ¿por qué me voy a constituir un vehículo empresarial en España si la tributación que yo sufro es menor en mi país de residencia? entonces claro si le planteamos esto a un inversor lo primero que va a decir es España no es necesariamente un sitio donde constituiría una empresa por motivos fiscales y de ahorro de coste uno de mis clientes por ejemplo además es un dato público es Toyota Toyota diréis bueno ahora dirá alguien yo tengo un vehículo Toyota muy bien pues perfecto ¿es necesario que Toyota constituya una empresa en España? hay quien dirá sí hay quien dirá no pues Toyota inicialmente no constituyó una empresa en España constituyó una sucursal pero claro una sucursal que lo que hacía es que distribuía los vehículos a través del segundo grupo empresarial más importante de España que es el grupo Verge que era quien se encargaba de comprarles los vehículos a Toyota y distribuirlo a través de la red de concesionarios esta era una jugada muy bien pero en un momento dado los japoneses se preguntaron oiga pero es que los españoles están pensando que compran a distribuidores pero no ven la marca Toyota no ven la empresa Toyota bueno tampoco es tanto el coste vamos a constituir Toyota España Sociedad Anónima Unipersonal que es una entidad cuya propietaria es Toyota GmbH empresa holandesa cuyo propietario es una empresa japonesa a ver España Holanda Japón y que hace Holanda aquí en medio anda que los beneficios obtenidos en España se van a Holanda donde tributan mucho menos y salen sin tributar a Japón entonces porque han constituido una empresa en España pues muy fácil lo que han hecho es amparándose en la legislación comunitaria utilizar España y Holanda como un método para llevarse los beneficios limpios a Japón pero no necesitaban realmente constituir ninguna empresa y entonces si tenemos una empresa la siguiente pregunta es y el resto de negocios asociados para un inversor que quiere emprender aquí en España que quiere además que sabe que tiene un negocio rentable es bueno vamos a financiar este negocio en España la financiación de automóviles sabéis que normalmente se realiza a través de entidades financieras adscritas a la propia casa comercial que te está vendiendo el vehículo pues bueno tenemos dos opciones o acudimos a un acuerdo con un banco para que nos financie o permita que los compradores se financien las operaciones o las financiamos nosotros y entonces ¿cuál creéis que es la mejor opción? financiarlo directamente desde la casa o crear una entidad financiera propia por la respuesta es crear una entidad financiera propia por eso todas las grandes marcas de automóviles tienen una empresa financiera pero empresa financiera os dije otra vez ¿hay que elegir España para su sede? no Toyota entidad de crédito su sede ¿sabéis dónde está? en Luxemburgo y financia operaciones en España anda entonces ¿pero qué ocurre? ¿que España no es interesante para constituir empresas? pues desgraciadamente mientras nuestro legislador no haga una reforma fiscal global no porque en un mundo internacional los capitales que libremente circulan salvo que les obligas a radicarse en un territorio y no les dejes moverse y por lo tanto lo que hagas es una sangría económica de los mismos lo que van a tender es a huir a países con una menor carga fiscal y es lo que están haciendo por lo tanto diremos entonces si queremos apoyar al emprendimiento en España nos habrán dado una batería de facilidades fiscales para los emprendedores ampliamente maravillosa y la respuesta es no dos medidas relativas y de alcance limitado os hablé de los business angels es decir yo voy a invertir dinero en alguien en quien confío en un emprendedor le voy a financiar apuesto por él realmente lo que estoy haciendo es sacar dinero de mi patrimonio y dárselo a un tercero en el cual además voy a colaborar como socio voy a dirigirle en su negocio voy a apoyarle no solo le voy a dar dinero necesita más apoyo que mi financiación inicial ¿cómo apoyaríais fiscalmente a este inversor? ¿con una exención total del dinero invertido en la empresa? puede ser un buen estímulo oiga usted todo lo que apoye a nuevos proyectos jóvenes de futuros emprendedores usted se lo desgrava ¿cuál es la realidad? ley de emprendimiento solo el 20% solo hasta 50.000 euros solo personas físicas tres limitaciones entonces ¿qué ocurre? que si el proyecto necesita 100.000 no solo hasta 50 si yo quiero invertir a través de una empresa no solo si usted es persona física ¿verdad? pero ¿y cuánto me van a dejar ustedes? no el 20 ustedes no hacen más que ponerme limitaciones entonces ¿cuántos cuántas operaciones de financiación se van a dar? ¿cuánta gente entra dentro de este espectro? muy poca una de dos ¿os somos claros y se dice vamos a apoyar pero además fiscalmente de una forma relevante a aquellos que invierten su patrimonio en proyectos de emprendimiento ¿y eso cómo se hace? pues mire usted no se preocupe los próximos 10 años no va a tributar por esta operación el día que usted venda y obtenga la rentabilidad del negocio ya aparece la agencia tributaria y le echa cuentas pero no le vamos a permitir estas escasas cuantías ¿y cuánto dinero? pues el que necesite el proyecto claro lo que pasa es que hacienda tributaria cuando se le plantean este tipo de operaciones lo primero que dice es oiga pero es que esto puede ser utilizado por muchos ahorradores para diferir el pago de los impuestos porque claro si permitimos que se financie cualquier tipo de importe de operación en un negocio lo que puede ocurrir es que alguien para evadir pago de hacienda o mejor dicho para diferirlo lo que haga es que lo ponga en un negocio que sepa que va a estar inactivo durante unos años y que años después lo recupere y se haga una planificación fiscal a medida evidentemente lo que se tendría que haber hecho es un control sobre la actividad financiada que eso sería muy fácil ¿esto es un proyecto de emprendimiento o es una sociedad vacía de contenido? ¿esto va a tener desarrollo o no va a tener desarrollo? y que hacienda por lo tanto tuviera un criterio de valoración no es lo que se ha hecho como veis todas las medidas de una ley de la que se ha hablado mucho al final son muy insuficientes pero son insuficientes porque la cultura del emprendimiento en España es francamente insuficiente no tenemos ni cultura ni forma de tratar ni tenemos por supuesto unas novedades que podríamos decir un sistema de sociedades que permitan acoger modalidades empresariales seguimos gobernando a golpe de real decreto hemos tenido desde el año 2010 5 modificaciones de la ley de sociedades de capital 5 y todas van por agilizar trámites se nos quitan publicaciones en el BOE ahora ya no hay que pagar periódicos ahora vamos a permitir la publicación de anuncios web muy bien son medidas pero van tan poco a poco es decir el empresario español tiene esta serie de medidas a su disposición pero todavía por algún extraño motivo sigue confiando en el papel el empresario parece ser que si no publica en el boletín es como si no hubiera hecho un anuncio parece ser que si no va a la notaría es como si la reunión no hubiera existido claro nos fiamos de la persona física lo telemático todavía nos resulta francamente preocupante se crea el llamado punto de atención al emprendedor a través del cual se pueden hacer todas las actividades de inicio de forma telemática que ahorra visitas a un montón de lugares es decir es una maravilla yo veo un sitio y es que me van a tramitar 50 cosas a la vez pues el número de consultas que se están realizando a través del PAE del Ministerio de Industria son escasísimas la gente prefiere seguir perdiendo tiempo en hacer 50 visitas a los sitios porque parece ser que esto de los medios telemáticos no está muy implementado yo hace poco hablaba con un consejero delegado de un grupo de empresas me decía si hombre telemáticos esto no sé ni lo que es yo voy al notario que es amigo mío de toda la vida yo voy allí por la mañana me lo pone por escrito me lo explica como lo voy a hacer yo de forma telemática mientras no cambiemos la mentalidad del empresario en este país y la calidad la cualidad de los inversores no vamos a poder realizar este tipo de cuestiones es un tema totalmente cultural en los Estados Unidos existen sociedades donde se realizan acuerdos mediante llamadas telefónicas imaginaros si a un español con la picaresca española permitiéramos que se hicieran juntas de socios de forma telefónica si ya somos fraudulentos de por sí cuando se pide una reunión en la que supuestamente va todo el mundo por eso todas las actas son universales imaginaros si nos dan la flexibilidad de los Estados Unidos evidentemente la cultura de los Estados Unidos una de dos o avanzamos 60 años en el tiempo y cambiamos al español o no podemos utilizar medidas norteamericanas aquí se habla de capital riesgo vamos a financiar vamos a financiar muy bien venga vamos a financiar operaciones y se le dicen a dos gestores de capital riesgo proyecto 1 proyecto 2 dos proyectos los tiene que valorar proyecto 1 cuánto dinero voy a ganar en dos años 100.000 proyecto 2 no usted dentro de 5 años va a ser líder del mercado probablemente porque es un producto totalmente novedoso no el de 2 años 100.000 pero que con esto puede ganar usted mucho más no pero es que hay que esperar 5 años pero no que el emprendimiento es una apuesta a largo plazo porque claro el emprendedor que creéis que da frutos en el año 1 que constituido una empresa la empresa rentable es del minuto 1 porque el mercado tiene que estar maduro para recibir el producto o servicio y cómo lo acepta el consumidor cómo lo acepta el usuario formas revolucionarias negocios que llegan antes de tiempo que ocurre que vamos a descartar todo aquello que no sea rentable en el año 1 la respuesta es sí todo lo que no venga con un flujo de caja que haga rentable operaciones la ley habla de las operaciones de capital riesgo entre 3 y 7 años sin embargo se están exigiendo rentabilidades en 1 y 2 porque la filosofía del inversor es muy parecida a la del inversor en bolsa ya sabéis que se suele decir que quien juega en bolsa a largo plazo suele ganar pero cómo es el inversor en bolsa juega sobre expectativas de subidas y bajadas del precio de tal manera que lo que él quiere es mañana cuánto va a valer la acción cuando se hace un análisis bursátil la idea es si esto hoy vale 5 y mañana vale 4,9 o 5,1 si esto vale 5 si mañana fuera a valer 4,9 la idea es vende cobra 5 y no pierdas valor si mañana es 5,1 deberías mantener la acción es el criterio fundamental nadie está pensando en cuál es el recorrido de la compañía y se aplica el mismo criterio de inversión bursátil a la inversión en cualquier proyecto empresarial sobre todo de emprendimiento y un emprendedor igual no ve frutos de su actividad hasta los 3 o 4 años si va a ser líder del mercado yo estoy dispuesto a esperar yo cuando en el despacho inicialmente les planteé la idea de no cobrar a quien hacía una consulta porque quería montar un negocio empresarial lo primero que me dijeron el resto de socios es lo cobrarás tú tú haz lo que quieras con tu parte tú no cobres el resto no te preocupes que ya facturaremos y si no el cliente no es interesante claro cuando a este cliente le acompañas y le apoyas en el momento número 0 curiosamente si su negocio despunta es un cliente para toda la vida porque has confiado en él en el momento en el que más lo necesitaba y realmente que hay que decirle que constituir una empresa es necesario que vaya yo a constituir la empresa yo he visto compañeros que te cobran por acompañarte a constituir una empresa número de las facturadas pero si es que usted me ha llamado por teléfono y no le he llamado yo a usted usted me ha llamado a mí y me está cobrando la llamada es que usted me ha dicho que tenía que acompañarme a la notaría y me está cobrando el notario y usted por estar allí sentado que no está haciendo nada ni el notario tampoco normalmente lo hace el oficial pues una de dos o nos cambia la mentalidad a todos a consultores a inversores a emprendedores y sobre todo al legislador o realmente no se van a poder emprender nada absolutamente nada en España se habla fijaros es que las palabras son maravillosas ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización existe algo de apoyo al emprendimiento hombre mejor esto que no nada sinceramente mejor algún tipo de desgrabación limitada mejor algún tipo de limitación de responsabilidad que sea limitada mejor crear algo para los trámites telemáticos que no no crearlo es un paso pero es un paso que está luchando contra la propia cultura empresarial y la siguiente internacionalización claro venga vivimos en un mundo global hay que internacionalizarse cuando los números internos no responden el negocio hay que buscarlo fuera pero es que internacionalizarse no se tiene que poner en una ley lo que tiene que existir son convenios que eviten la doble imposición lo que tiene que existir son acuerdos bilaterales entre España y otros países lo que tiene que existir es eliminación de barreras arancelarias lo que tiene que existir es migración en condiciones de igualdad entre un país y otro y por supuesto luchar contra uno de los grandes males que tenemos a día de hoy especialmente para la comunidad española que es el el problema del arbitraje de inversiones como sabéis España tiene una presencia fundamental en América Latina fundamental pero las relaciones no suelen ser bilaterales España ha aprovechado oportunidades muy buenas en el pasado para hacerse con los sectores de telecomunicación sectores de seguro explotación y refino de petróleo y se ha posicionado muy bien en los países en los países de la América Latina sin embargo el gran problema es la inestabilidad política de la zona entonces lo que suele ocurrir es que grandes inversiones que se realizaron en el pasado a día de hoy por el motivo que sea cambio de signo político tanto en un país como en otro intereses de potenciar el producto nacional frente al producto extranjero conviertan al inversor extranjero en este caso al español en alguien no deseado en el país en el que están operando entonces ¿qué se hace? trato distinto del extranjero frente al nacional o lo que viene a ser medidas de apoyo al nacional frente al extranjero diréis anda esto me suena a Repsol YPF por eso el caso va al arbitraje de inversiones el CIADI en Florida ¿qué es lo que se va a valorar? ¿el gobierno argentino puede expropiar YPF a Repsol? por supuesto que sí porque la expropiación es un arma que tienen los gobiernos entre otras cosas para utilizar un criterio que se llama la función pública o la utilidad pública ¿qué es de utilidad pública para un país? pues lo que el país decida que es útil desde el punto de vista de los intereses generales ahora te permito el refino el tratamiento y la extracción ahora no te lo permito ¿motivo? no te lo tengo que justificar es el interés público diréis ah bueno es que en Argentina el gobierno ¿creéis que en España no se hace lo mismo? ahora tenemos un caso que es latente España como país proteccionista y no puede ser de otra manera no sé si sabéis que nos han denunciado a los principales clubes de fútbol porque no juegan en igualdad de condiciones en Europa es muy sencillo si el Real Madrid el Atlético de Madrid no pagan sus impuestos o tienen aplazamientos y diferimientos de pago porque compiten con otras sociedades que sí que pagan regularmente sus impuestos y a un tipo mayor efectivo que no nominal que han pagado en España estas son las llamadas ayudas de Estado y mientras sigan existiendo estos state aids tanto en España como fuera de España lo que se va a frenar es precisamente la internacionalización si queremos internacionalizarnos de verdad lo primero es que cuando aquí se liberaliza un sector como puede ser un sector eléctrico el sector de las telecomunicaciones es no poner cortapisas a los inversores extranjeros no sé si recordáis la famosa OPA de Endesa gas natural las pegas que se le puso a la intervención de una empresa pública italiana y al final la empresa pública italiana se acabó quedando con evidentemente una de las joyas o por qué se ponen trabas a que entre en el capital de una empresa determinada un inversor de según qué nacionalidad mientras no acabemos con las barreras de las ayudas estatales que además son perseguidas desde Europa por los tribunales de la competencia la internacionalización nunca se podrá dar porque la internacionalización es falta de seguridad jurídica oiga ¿cómo voy a entrar en el capital de una empresa? ¿cómo voy a financiar una operación? si ustedes en función de según qué criterios me pueden considerar un inversor apto o un inversor no apto es decir si estamos hablando de libre circulación de capitales estamos hablando además que en Europa el capital circula libremente porque ponen ustedes pegas a que en el capital de una empresa española deje de ser español y pase a ser italiano si no hay barreras dentro de la Unión Europea ¿por qué pone usted pegas a que dentro del capital de una empresa argentina la mayoría corresponde al capital español? las ayudas estatales son el principal problema de freno de la internacionalización no solo en España sino fuera de España cuando un país ayuda y diferencia a sus nacionales frente a sus extranjeros lo único que está haciendo es como se suele decir dispararse contra su pie porque cuando no genera seguridad jurídica en el mercado los inversores se retiran diréis ¿y en qué medida se retira un inversor? pues cuando se dan rumores por ejemplo sobre que no se puede invertir en el capital de una sociedad anónima deportiva española diréis pero si se puede invertir oiga que yo me he leído la ley de sociedades anónimas deportivas y sé que yo puedo ser accionista del Atlético de Madrid y comprar el 51% del Atlético de Madrid muy bien yo os propongo alguno a que lo que intentéis existen determinadas cláusulas en virtud del cual en función del interés público se puede ejercer derechos como la acción de oro sacar determinados intereses relacionados con es un una entidad de interés cultural o de interés para el país y permitir que un capital no entre en una empresa española o entre pero no en cuantía suficiente para controlarla y gobernándola y diréis y esto es un freno a la internacionalización que además la internacionalización no es sino mover el capital de lugares es decir yo ahora estoy invirtiendo en España pero decido invertir en otro país a través de una empresa o directamente mandando mis productos allí evidentemente si me van a tratar con discriminación en función de mi nacionalidad tengo un pequeño problema se ha hablado o se suele decir en determinados foros que hay países en los cuales los españoles tienen que operar no como españoles sino como dominicanos como panameños como colombianos porque el hecho de que alguna autoridad administrativa pueda percibir que el inversor o el capital proviene de España es un desincentivo y un trato desigual para el inversor lo mismo ocurre respecto de España pero no de una forma tan descarada en España por ejemplo cuando le queremos comentar determinadas operaciones a la agencia tributaria si le hablamos de Luxemburgo la agencia tributaria tiembla y el problema de la agencia tributaria es que no tenga que temblar porque le digamos que una sociedad ha decidido establecerse en Luxemburgo el problema es que la agencia tributaria lo que debería tener es criterios para atraer el capital a España y no dejar que operen desde Luxemburgo que es el principal problema como veréis el problema de la internacionalización pasa por las ayudas estatales pasa por la búsqueda de nuevos mercados que es lo que hace el emprendedor el emprendedor no solo tiene nuevas ideas de mercado producto sino que por si fuera poco amplía los mercados imaginaros que hay ahora mismo quien sería emprendedor conforme a la teoría de internacionalización de mercados alguien que consiguiera lo mismo que han conseguido los italianos que son muy buenos en el marketing convertir la paella en un alimento que se pudiera tomar en Wall Street en la calle está claro que la pizza se ha extendido a lo largo de todo el mundo pues aquel que consiguiera que un producto autóctono se abriera a nuevos mercados es un emprendedor ha dado con la llave ha encontrado una necesidad fuera de su mercado natural la ha llevado y la está rentabilizando el problema es cómo adaptas productos locales en el caso de los gastronómicos a gustos tan diferentes pero pensad incluso en la forma de trabajar puede una filosofía de un de un consultor español externalizarse e imponerse una forma de trabajar en otros países habrá quien diga si habrá quien diga no si le preguntamos al señor Garrigues si se ha implementado con éxito en América Latina la respuesta es se ha implementado con mucho éxito su modelo de negocio hace que a día de hoy sea una de las firmas más rentables en América Latina por encima incluso de firmas nacionales y por qué porque lo que se ha llevado es una forma de gestión empresarial muy distinta utilizando un criterio de internacionalización bajo la presencia de sello europeo bajo la presencia de acompañamiento al cliente eso es lo que hace un emprendedor es decir un emprendedor no es solo el que crea una patente no es solo el que crea un producto que no existe es aquel que es capaz de implementarse en un mercado en el que no se le recibe bien el corte inglés por ejemplo que es una de las enseñas españolas alguien cuando llega por primera vez a España dice que maravilla me voy al corte inglés además tenéis varios tal no sé que esto está muy bien corte inglés que creéis que es muy emprendedor poco emprendedor nada emprendedor yo os digo que os lancéis el corte inglés es emprendedor o no es emprendedor ¿dónde tiene presencia el corte inglés? España y Portugal acabas de tocar mira te iba a responder a lo primero pero me acabas de abrir otra vía de respuesta y que te la voy a plantear te voy a decir la primera el corte inglés no es emprendedor desde el punto de vista de los mercados ¿por qué? porque eso tiene presencia en España en Portugal y un dato que es público porque se ha hecho público en Italia en Italia tiene comprados locales para construir sin embargo ¿cuál es el problema? el corte inglés no ha tenido liquidez para levantar un centro comercial ese es el problema del corte inglés que no tenía capacidad económica para levantar un edificio en Milán en Roma el problema es fundamental es que en el negocio de los malls es un negocio local vete como le ocurrió a Mark & Spencer a competir en Madrid con el corte inglés ya verás lo que dura pues que se vaya al corte inglés a competir en Londres con Mark & Spencer ya veréis lo que dura el problema es que la inversión ya no es tanto el inmueble levantarlo o los costes sino es la el daño que se le hace a la marca porque meterte en un país en el que vas a fracasar siendo una marca de reconocido prestigio en otro país hace un claro daño a la imagen el corte inglés no es emprendedor porque es un negocio muy tradicional sabe cuál es su nicho de mercado o lo sabía lo sabía y por qué lo sabía porque cuando alguien empieza a perder fuelle empieza a prender flujo de caja lo primero que se pregunta es ¿por qué? gano menos ahora que antes se reúnen los directivos y dicen mire es que nosotros estamos posicionados aquí pero no sé si se ha dado cuenta que la gente ahora está trasladando su modelo de compra de tal manera que se va fuera de las ciudades antes iba fuera de las ciudades con el vehículo carga y se lleva absolutamente todo y solo viene el corte inglés cuando quiere encontrar algo y aparecen las grandes superficies de distribución a las afueras de las ciudades entonces dice el corte inglés anda entonces tengo que crear los hipercor para competir con estos señores los voy a poner a las afueras de las ciudades y ya soy un claro competidor de Carrefour de Alcampo ¿qué ocurre? que el mercado avanza rápido entonces aparece un nuevo jugador Mercadona que dice ¿nosotros dónde nos vamos a posicionar? ¿somos el supermercado de barrio? ¿somos la gran superficie comercial de fuera? no vamos a ofrecer lo mejor de la gran superficie de fuera en proximidad y a menor tamaño y dice el corte inglés yo también quiero estar ahí entonces ¿qué ocurre? que se pierde la visión de negocio lo que el corte inglés es bueno no es en ser hipercor supercor open core es en el corte inglés cuando te metes en tal espectro de negocio que pierdes la orientación inicial de lo que eres y te pones a competir en sectores que no son los tuyos lo lógico es que te encuentres con una refinanciación que es lo que le ha ocurrido al corte inglés que se ha tenido que refinanciar entonces detrás de los emprendedores claro cuando hablamos de emprendedores en España vamos a darles medidas ya os dije que dentro de las medidas mercantiles fijaros dos nuevos tipos de sociedades acuerdo extrajudicial de pago y flexibilización de las medidas de refinanciación oiga pero si es que las empresas el principal problema que tienen es que han acumulado deudas fruto de inversiones fallidas en el pasado vamos a apostar por la refinanciación de las empresas vamos a hacer que el proyecto de refinanciación de una empresa sea mucho más ágil mucho menos costoso claro el problema es ¿con quién te refinancias? es la primera pregunta ¿quién te tiene que refinanciar? aquel que te ha financiado ¿quién ha financiado? entidades financieras del tipo bancos y esta financiación suele venir con garantías o sin garantías ¿qué os dije de la financiación bancaria que viene garantizada? ¿creéis que los procesos de refinanciación pueden ser ágiles cuando existe un acreedor que tiene además sus créditos garantizados con privilegio? los procesos de refinanciación quien tiene una garantía principal lo que suele hacer es frenar la refinanciación ahora acudimos nuevamente al mediador ya sabéis que últimamente se habla mucho de coach de mediador que es una nueva figura el coach era el señor que antes tenía buenas ideas y ahora lo que le vamos a decir es usted tiene buenas ideas tiene talento tiene talante solucione los problemas ahora todo el mundo es coach yo hace poco le pregunto a un amigo mío pero tú no eras abogado y me dice no, ahora soy coach digo perdona no lo sabía algún día me pondré la tarjeta abogado y coach pues me dirá no, es que usted emociona y estimula a la gente ¿no? entonces yo también seré coach pues se mete a una especie de mediador en las refinanciaciones que yo me imagino porque lo he vivido cuando estaba en la asesoría jurídica del banco que a mí me venga un coach o un mediador a decirme cómo le tengo que refinanciar la operación a mis acreedores y que yo luego eso se lo tenga que comentar a mi comité de riesgos y luego además se cumplan determinados objetivos no, es que mire me ha venido un señor muy simpático que me ha hablado del interés del interés del banco y del interés del cliente y que mire que es que podemos llegar a un acuerdo que es beneficioso para el banco ¿qué queréis que me va a decir el comité de riesgos? a mí que me interesa el interés del cliente a ver ¿cuánto vamos a coger de la refinanciación? ¿nos interesa o no nos interesa? nos interesa sí pues aumentale los riesgos a la operación amplíale las garantías y solo negocia a la baja evidentemente si vas a perder dinero a futuro porque os dije es mejor coger 5 ahora que no 4 mañana evidentemente eso es lo que inspira los procesos de refinanciación no un coach por más que pongamos a un mediador que ahora es que los requisitos del mediador vienen por ley usted se hace un curso de mediación y es mediador pero mediador no es el que negocia y el que media entre intereses contrapuestos ¿qué ocurre? que ya si me hago un curso de mediación yo ya soy capaz de solventar conflictos duraderos de verdad o sea yo os puedo asegurar que me dedico en parte a los conflictos entre socios y que creo que por más que hiciera un curso de mediación los socios que se quieren matar se matan y es que se matan de verdad y la gente está dispuesta por motivos personales a dejarse todo el dinero la refinanciación por lo tanto igual que los acuerdos la solución no es nombrar a un mediador ni llevarnos lo de la vía judicial las soluciones son otras son cambiar la ley concursal no podemos tener una ley que se ha creado para épocas de bonanza económica o hacemos una ley concursal que permita que las empresas sigan siendo viables y eso implica que los acreedores públicos que son los principales puedan perder cuota parte porque claro si tenemos que elegir entre que un proveedor cobre una factura o que la cobre agencia tributaria el criterio que tenemos a día de hoy es que tiene que cobrar necesariamente primero la agencia tributaria claro entonces si el proveedor queda degradado y es el último y le vamos subordinando en la prelación de sus créditos ¿qué ocurre con este hombre? si para él imaginaros que es al final mi principal proveedor paguenle a él pero no a la agencia tributaria que la agencia tributaria permita que la empresa sea viable no solo la del proveedor sino la empresa que está concursada y luego no se preocupe que cuando las empresas sean viables nuevamente cuando el proveedor pueda pagar a sus trabajadores y pueda continuar con su actividad ya le pagará los impuestos en cuanto genere riqueza pero no se asegure un dinero ahora que lo único que va a hacer es subordinar a los otros dos y llevarlos a la ruina que es desgraciadamente el problema de los privilegios tanto de derecho público como de las garantías reales ya os dije este tipo de proyectos no pueden recibir financiación bancaria y mientras no se regule la financiación para bancaria en España y se apueste por ella especialmente por la del capital riesgo o por la de los business angels no vamos a tener financiación en las empresas la financiación no la van a dar los bancos los bancos no asumen riesgo y cuando han asumido riesgo han realizado lo que ahora se conoce como rescate que es juntar actividades sin riesgo que es la prestación a empresas y particulares es un negocio bancario es muy sencillito yo cojo dinero del público y se lo dejo a otros señores de tal manera que la diferencia entre lo que cobro uno y a otro es mi negocio y siempre gano la segunda opción es hago esto y aparte me dedico a negocios de alto riesgo lo meto todo bajo el mismo paraguas del banco y el negocio tradicional que es el que el que además sirve para financiar a las empresas el circulante de las empresas el que sirve para financiar proyectos lo mezclo con actividades de alto riesgo ¿qué ha ocurrido cuando mezclas peras y manzanas dentro del negocio bancario? pues cuando mezclas peras y manzanas dentro del negocio bancario lo que ocurre es que se contaminan los balances de los bancos y esto a día de hoy se llama rescate ¿cómo vamos de hora? ¿tenéis clase? ¿sí? sí vamos a abrir perfecto sí bueno me imagino que tendréis preguntas porque evidentemente sí adelante perfecto vamos a ver para una persona emprendedora que quiere iniciar con una nueva empresa ¿dónde dentro de la Unión Europea pudiese evitar esas barreras de entrada que existe? Reino Unido Reino Unido es lo más parecido a Estados Unidos que hay donde más financiación puedes encontrar donde menores costes fiscales asociados a nuevos negocios y probablemente donde en mayor tipología de sociedades distintas con capital mínimo puedes encontrar al final lo que nos tenemos que intentar es si en los Estados Unidos funciona ¿quiénes son los más parecidos a los norteamericanos? evidentemente los británicos empezar un negocio en el Reino Unido aparte de que ya tienen tradición en fomentar en apoyar en financiar y en constituir vehículos empresariales es muchísimo más flexible que en otros países Francia va mucho más avanzada que España Alemania va menos avanzada que Francia pero Alemania tiene una economía más potente España desgraciadamente el tema del emprendimiento sabéis que se ha empezado a hablar para que hablemos de ley de emprendedores en el año 2013 ¿qué tenemos hasta ahora? parches medidas de apoyo a la creación de empleo medidas de estímulo fiscal esta es la primera vez que se aborda un tema como el emprendimiento a nivel global pero claro como primera vez yo te diría has sido muy crítico con la ley de emprendedores no nos has contado nada bueno si os he contado algo bueno es que es la primera vez que se hace y eso ya es un inicio yo realmente yo os puedo hablar si no pero pensad lo siguiente emprender emprender es la clave no es tanto la ayuda fiscal que vayas a recibir ni el número de trámites que te vayan a poner el tema es lo que hay que empezar a pensar es ¿somos capaces de sacar y convertirnos en un líder de mercado? yo confío en mi idea ¿qué más me da que la financiación la reciban en España o en Estados Unidos? me da igual lo que tengo que hacer es emprender evidentemente me han puesto una serie de trámites que me van a facilitar un poco más la vida que antes si voy a emprender el tema es la cultura del emprendimiento creerse que podemos emprender y cuando se empiece a emprender de verdad y la gente empiece a ver que hay negocios que van a dar rentabilidad en España empezará a venir la financiación lo que no se puede es empezar la casa justo al revés mientras no haya emprendedores en España no vamos a poder acogernos a ninguna de estas medidas mientras no haya emprendedores no podrá haber creación de riqueza si nuestros emprendedores se nos van fuera al final esto quedará vacío de contenido esto será una simplificación de trámites no se trata de verlo negro se trata precisamente de lo contrario se trata de decir oiga es que igual esto del emprendimiento va en serio es que igual lo que los españoles tienen que empezar a hacer es dejar de convertirse en trabajadores por cuenta ajena y empezar a pensar lo siguiente tengo una buena idea esta idea es viable esta idea aporta algo al mercado porque claro una de las preguntas típicas que se recibe acabo de cobrar mi indemnización por un despido 50.000 euritos voy a montar una tienda en mi barrio zapatos loli porque a mi me gustan mucho los zapatos nada loli monte usted pero lo primero antes de pensar esto es una inversión claro que es una inversión y hay que verlo como tal es un negocio que nace nuevo al mercado si lo primero que hay que ver realmente hace falta montar una tienda de zapatos has hecho un estudio de mercado has analizado las posibilidades vas a aportar algo nuevo vas a aportar valor en tus zapatos en que te vas a distinguir en precio en calidad tus zapatos los va a querer alguien claro decirle eso a loli es desincentivarla a su negocio pero es mejor desincentivarla a su negocio y que esos 50.000 euros los deposite en un banco en la rentabilidad a que no ocurra como la gran mayoría de los negocios se cierra se traspasa cerrado por liquidación que es la gran realidad de la que loli se tendrá que dar cuenta dos años después porque no hizo una inversión de tiempo lo que tendría que haber hecho es invertir tiempo antes de invertir dinero y el emprendedor que os digo nace su idea antes de llevarla al mercado la tiene que tener totalmente testada y haber pensado los diferentes escenarios incluido cuánta financiación va a necesitar el proyecto los proyectos no nacen con la empresa el proyecto nace mucho antes y sólo se constituye la empresa cuando el proyecto tiene que producir el bien o el servicio en concreto si no hay que abandonar la idea antes y diréis entonces ¿cuál es el coste de emprender? registrar una idea una patente una aplicación de uso industrial ese es el mayor coste de un emprendedor y su tiempo un estudio a conciencia el resto la empresa sólo tienes que constituirla evidentemente si te vas a lanzar a la producción y si tienes la financiación no se puede empezar la casa al revés constituyendo una empresa con una serie de costes y una serie de trámites si la idea no está protegida y va a ser viable que es lo que desgraciadamente suele ocurrir se suele constituir empresas como champiñones y como champiñones se cierran de hecho hay países donde hay más empresas que habitantes sólo tenéis que echar cálculo de lo que hay en Gibraltar bueno no es por otros motivos pero no es precisamente eso Enrique yo tengo una unas cuantas cuestiones Estupendo Primero agradecerte la claridad de tu exposición y ese análisis crítico que yo discrepo un poco de Marta que creo que bueno es constructivo pero bueno también ver un poco el peor escenario porque bueno ayuda a tomar medidas solamente si este análisis crítico tú lo ves tan claro y se ve que debe ser bastante común este análisis crítico a la ley esto desde el punto de vista de los legisladores ¿por qué no se ve de esta misma manera? eso por un lado después has comentado al principio de tu exposición decías que el emprendedor es que tiene una idea de negocio novedosa que revoluciona el mercado es que era un poco de ti ¿vale? porque no tiene que ser ni súper novedosa ni revoluciona el mercado porque no habrá tantas ideas así a lo mejor son una novedad una innovación o un proyecto de negocio puede ser algo una mejora de algo que ya existe yo voy a ser un poco atrevido Inditex no ha inventado nada solamente que Inditex es súper eficiente ¿no? Inditex ¿vale? Inditex no ha inventado nada para que sea que es súper rápido ¿vale? o sea lo que ve en una pasarela en cuatro en tres semanas lo tiene puesto en el mercado y después lo último que te voy a decir en esta financiación que has comentado me parece súper acertado de de ser nuevos proyectos emprendedores la figura jurídica que es nueva que tiene un origen anglosajón que es la de Probono ¿podría ser un mecanismo para financiar estos nuevos proyectos emprendedores? vamos a ver te voy a responder primero, segunda la tercera la primera pero te voy a responder las tres y me va a mojar lo peor que me puede pasar es equivocarme como total pues solo se me está grabando y se me está viendo en varios países no hay ningún problema vamos a ver empezando por la segunda me hablas de el emprendedor que ofrece no solo un producto nuevo o un mercado nuevo en el que no se ha trabajado un producto ya existente claro una mejora significativa en un producto que le dé una nueva utilidad es una creación es decir no se trata solo de un producto que no exista sino darle nuevas utilidades a un producto ya existente darle una mejora es decir una mejora en un producto que hace que sea tan sumamente significativo su uso y su rentabilidad en todo caso es como sacar un producto nuevo al mercado te lo he lanzado porque creo que hacía falta esa matización de esa idea pero me acuerdo de lo de Inditex y te voy a decir que hace Inditex Inditex es una compañía que tiene una forma muy peculiar de financiarse cuando alguien analiza financieramente Inditex lo primero que dice es anda Inditex cobra en cash y la demora 226 días de periodo medio de pago fijaros si eso permite financiación además si eso lo asociamos a un posicionamiento distinto en cada uno de los países donde se vende de tal manera que escuches al consumidor de cada uno de los países y te adaptes a gustos locales fíjate flujo de caja automático unido a un ambicioso plan de inversiones porque si algo os puedo decir es que le sacan rentabilidad a cada euro de tal manera que su maravilloso ROE supera a su maravilloso ROA y eso es porque las inversiones os puedo asegurar que le sacan rentabilidad a cada flujo es decir cada cash que entra en la empresa hablamos de que le sacan un 40% de rentabilidad es decir cada euro que tienen en la empresa con demora de pago estamos hablando de un 40% de rentabilidad es novedoso ¿por qué? porque implica una serie de decisiones a nivel global posicionarte en cada uno de los países adaptarte a los gustos de los consumidores gestionar la compañía de forma eficiente para generar rentabilidades adicionales desde luego la suma es decir vender ropa no es la novedad de Inditex es si mañana Inditex en vez de vender ropa vender automóviles porque sabe positivamente que va a obtener la misma rentabilidad optaría por vender ropa pero es que sabe que poniendo el oído en la calle en cada uno de los países y vendiendo ropa con los márgenes que tiene especialmente fuera de España donde se le conoce como una marca de primer nivel adaptado a un sistema de inversión muy inteligente y un sistema de compra de activos muy inteligente es el éxito de Inditex ¿por qué creéis que Inditex compra una torre? una torre si analizamos Torre Picasso ¿qué es? habrá quien diga es un activo inmobiliario falso pero si es un inmueble esto necesariamente es un activo inmobiliario no es un activo inmobiliario que genera flujos llamado rentas y que está minusvalorado y castigado por el mercado y se lo vende a alguien que necesita liquidez ¿qué le sobra a Inditex? ¿Inditex puede permitirse el lujo de tener en su activo un bien que sabe que va a obtener plusvalías en el futuro cuando el mercado se recupere? sí porque tiene capacidad financiera para aguantar y segundo ¿sólo va a especular con diferencia entre precio de compra y diferencia entre precio de venta o va a obtener las rentas derivadas del alquiler de los inmuebles durante todos estos años esperando que mejore el precio del alquiler y además obtener una plusvalía adicional? Inditex es muy lista con cómo invierte cada euro es decir pensar que Inditex es una compañía que únicamente vende algo ya existente tienes que vender algo existente tienes que conseguir mucha demanda tienes que adaptarte al consumidor y sobre todo tienes que invertir es un éxito completo totalmente completo no han inventado nada es un modelo de negocio es un modelo de negocio realmente sí y un modelo de negocio que además funciona funciona pero es fruto de muchas decisiones inteligentes y solo funciona si va engranado porque el día que caigan las ventas por más sabios que sean a la hora de las decisiones de inversión las rentabilidades bajarán significativamente esto en cuanto a las mejoras nos vamos a la tercera pro bono pro bono bueno yo no lo llamo pro bono yo lo llamo crowdfunding ¿qué es el crowdfunding? pues vamos a analizar para los que no saben inglés a día de hoy es obligatorio por favor señores aprendan inglés financiación de crowd ¿quiénes son crowd? crowd es la masa es decir cofinanciación patrocinios patrocinios de personas cuando alguien patrocina o requiere financiación de la masa proyectos de internet oiga déjenme cada uno un euro que yo lo voy a invertir en un proyecto y no se preocupe que se los devuelvo es algo que ya existe se llama la microfinanciación la microfinanciación son pequeñas cuantías para el inversor que suponen algo para el invertido muy rico pero que no está demasiado extendido primero por la desconfianza que hay hacia las inversiones el español cuando alguien le pide dinero por internet lo primero que va a decir es este señor me ha pedido 20 céntimos aunque si imaginaros 20 céntimos que miedo yo no voy a hacer la transferencia no vaya a ser que según haga la transferencia automáticamente se me vaya todo el dinero de la cuenta corriente esto es un tema de cultura la microfinanciación tiene que apostarse por ella pero mientras exista desconfianza si existe desconfianza a financiar un proyecto empresarial viéndolo sobre el papel imagínate hacer aportaciones en masa en pequeñas cantidades a cualquier tipo de proyecto que te venga un proyecto desde Bangladesh y que convenzca a 15 españoles presentado telemáticamente para una financiación de crowd es muy difícil el español va a tener que adaptarse a esta confianza de vamos a confiar en un proyecto ajeno imaginaros si el que recibe la financiación en masa es el español el invertido no el inversor ahora claro lo primero que va a decir es estos señores que quieren a cambio porque me están dando dinero mientras no se supere la barrera cultural de la desconfianza en el doble sentido en España no vamos a poder emprender de verdad porque hacen falta empresas que quieran recibir financiación y confíen en quien depositan fondos y en segundo lugar que la gente confíe en los proyectos empresariales es un tema de confianza y en España no estamos muy sobrados de confianza a la hora sí esto que estás comentando ahora precisamente ya se está dando por ejemplo en el movimiento ciudadano trasciende a la política y tal pero se está dando este modelo que comentas yo creo que empezamos ya a utilizarlo o a seguir estos patrones que quiero decir algo positivo de todo lo que has dicho creo que eso de las 14 horas está fenomenal de todos los trámites telemáticos creo que es un gran paso y creo que no todo lo que has dicho nos quita la ilusión al contrario todo lo contrario yo os estoy diciendo que os convirtáis en emprendedores de verdad sí es nuestra intención creo que muchos de los que estamos en en la escuela queremos hacerlo en nuestros países de origen o aquí en España que hay que cambiar la mentalidad de la cultura en este sentido yo creo que se está dando y bueno pues aplaudamos la primera ley de emprendedores y sus 14 horas para que Juan vea que no me he olvidado de él sí sí si no quería le respondo legislador y te respondo a ti yo no voy a dejar a nadie sin responder tengo la suerte de que no veo a los de streaming y pues si no ahora llegaré al ordenador y diría madre el amor hemos hecho lo que me han preguntado me dices ¿el legislador es consciente? es decir ¿el legislador en casos de mayoría absoluta que coincide con el ejecutivo y hay algunos que dicen que coincide con el judicial? ¿crees que el legislador no es consciente de los problemas que existen en España? ¿de los problemas que existen en la PyME? ¿crees que no sabe la cantidad de concursos que hay? ¿crees que el legislador no sabe las cifras de paro en las que nos encontramos? sí pero es que legislar implica tomar decisiones y implica tomar decisiones que a veces hay intereses y grupos y tomar una decisión implica darles a uno quitarles a otros ceder regular y muchas veces se legisla por oportunidad se legisla a golpe de ocurrencia ese es el gran problema se legisla con necesidad y con prisas y hay que valorar distintos intereses intereses como el colectivo de los notarios el colectivo de los registradores el colectivo de los intereses de las comunidades autónomas lo que va a suponer para los consultores lo que va a suponer en cuanto a recaudaciones para la Oficina Española de Patentes y Marcas evidentemente no solo no es tan fácil sino que requiere mucho trabajo y tal y como funciona la legislación en los últimos años en una crisis acuciante y brutal como la que estamos surgiendo el legislador no puede tomarse la tranquilidad de hacer una reforma global tiene que estar a golpe de sorpresa bueno voy a sacar una medida y a ver cómo funciona el mercado voy a sacar una medida y a ver qué ocurre voy a sacar una medida no toma decisiones globales ponderadas y sobre todo de reforma y ahora te voy a responder tú me hablas de un fenómeno distinto tú me hablas de que la gente ahora en España evidentemente está apoyando apoyando causas justas está movilizando y está dando recursos a gente que no lo tiene eso es solidaridad la solidaridad fuera del mundo de la inversión empresarial como te dije la primera ronda de financiaciones viene de las personas cercanas tú crees que esta masa solidaria es decir las personas que ahora mismo pueden acoger en su casa a alguien que le van a hacer un lanzamiento judicial pueden pagar un tratamiento para un menor de edad que tenga las ves invirtiendo en proyectos empresariales es decir aglutinándose y organizándose para coinvertir en proyectos empresariales porque no mueven el corazón estos señores incluso estos señores se mueven por confiar en la persona en la que financian los de la segunda no se mueven por esto se mueven por rentabilidad del proyecto convertir la solidaridad en rentabilidad hay una gran diferencia porque si a mí me mueve una causa justa y una causa solidaria yo voy a financiarla sin esperar rentabilidad ninguna es un dinero a fondo perdido pero si financia un proyecto empresarial de riesgo de muchísimo riesgo tanto como este que es a fondo perdido igual de riesgo el problema es no obtener la rentabilidad suficiente si por ejemplo si seguimos con crear la empresa en el Reino Unido por ejemplo como hago con el tema de la internacionalización para operar y llevar mis servicios por ejemplo a España vamos a ver como puedes incorporarte en un mercado a España por serte muy sintético te diré que a España puedes venir con o sin constitución de empresa si es sin constitución de empresa te tienes que ir a mecanismos contractuales agente mediador distribuidor franquicia contrato de colaboración contrato de cuenta conjunta contrato de prestación es decir o acudes a un contrato o acudes a una empresa y dentro de empresas empresas españolas o empresas extranjeras empresas españolas constituir una empresa con domicilio español y nacionalidad española sociedades de capital o sociedades de base personalista a su vez tienes otra opción constituir empresas que teniendo domicilio en España no son españolas sino son extranjeras ahí tienes las sucursales y las agencias de establecimientos extranjeros son empresas extranjeras son siempre las vías de incorporarse a un país vía contrato contrato con un tercero que opere en el territorio y lo que quiera regular con él o vía empresa sea la empresa nacional o sea la empresa con domicilio en un país como puede ser España pero estamos hablando de empresas extranjeras y cada una tributa de una forma la tributación de un contrato la tributación de una empresa extranjera la tributación de una empresa española incorporarse desde el Reino Unido a España es o contrato o empresa y empresa o española o empresa inglesa es la sistematización luego evidentemente habría que ir desglosando una por una todas sus posibilidades Cristina toma para que te oigan en el mundo al margen de esta ley de emprendedores ¿podrías recomendarnos alguna ayuda que tú conozcas que ofrece alguna organización para emprender un nuevo proyecto? bueno porque es que todos nosotros ahora para hacer el fin de máster tenemos que elaborar un proyecto y todos tenemos que incluir en qué forma puede ser viable y cómo lo vamos a financiar entonces pues saber si hay alguna organización que está ayudando este tipo de medidas nos vendría muy bien hay dos tipos de financiaciones la pública y la privada tú me estás hablando de financiación vía ayuda por lo tanto me estás hablando de subvención me estás hablando de financiación pública la primera que tienes que plantear es los presupuestos aumentan o disminuyen en los últimos años disminuyen ¿no? por lo tanto ¿crees que hay más subvenciones que antes o menos subvenciones? menos ¿crees que los requisitos de acceso son mayores o menores? mayores ¿has oído que se ha frenado el gasto en investigación y desarrollo? ¿cómo? el gasto en investigación y desarrollo las partidas presupuestales de asignación para subvenciones de investigación y desarrollo han bajado significativamente entonces está claro que la financiación pública te suena complicado en cuanto a requisitos y mucha masa para acceder ¿dónde tienes que buscar entonces la financiación? en lo privado y te diría para que alguien a nivel privado te financie vuelve a plantearle tienes que contarle dos cosas una no, financiación bancaria o para bancaria la bancaria garantía no les das nada y no van a arriesgar el dinero a fondo perdido ahora inversores financiadores privados hola yo puedo serlo el tema es convénceme una de dos o de cuánto me vas a hacer ganar y durante cuánto tiempo o dame un líder de mercado de producto o de diseño si me convences te lo compro el tema es ¿puedo acceder a estos financiadores? pues bueno desgraciadamente en otros países te van a escuchar aquí está un poco más complicado reunirte con un inversor cualificado digo un poco más complicado pero evidentemente si el proyecto es bueno acabará llegando el tema es tienes que tocar la puerta con buenos proyectos porque llegan muchos y tampoco hay tantos inversores y tampoco hay tanta liquidez como para invertir en proyectos de alto riesgo el tema es si llevas algo que verdaderamente interese lo primero que tienes que ser consciente es ¿qué estoy haciendo? ¿qué rentabilidad me puedes sacar? voy a ser un líder en épocas de falta de financiación si no vas o con una rentabilidad alta o siendo líder tienes un pequeño problema sobre todo para los financieros preados en España yo creo que Cristina también iba un poco por la idea de decir ¿dónde hay una hoja de ruta? de poder ir preguntando ¿a quién le voy preguntando? ¿y dónde voy a sacarlo? lo primero es eso es lo que va buscando Cristina vamos a ver yo te diría que es decir para la gente que está en el mundo de la formación aquí sabéis que tenéis vivero de empresas aquí EUD evidentemente como escuela de negocios lo lógico es que haya creado una red de consultas a los propios estudiantes para precisamente acceder a las posibilidades del mercado es decir se valoran proyectos porque dentro de vuestros máster hacéis estos proyectos empresariales claro ahí es ¿quién es el profesor de financiación y el profesor de legal? habría que buscarlo ¿no? ¿dónde está el profesor de legal? ¿alguno le conoce? pues mira curiosamente soy yo y lo primero que habría que decirle es ¿financiación pública o privada? pues me diríais ¿proyecto de qué tipo? no es un proyecto de agroalimentación ah bueno entonces vamos a excluir todas esta serie de ayudas vamos a ver qué tipo de financiación estas son las que tenéis aprobadas a nivel local autonómico estatal y comunitario ¿qué tipo de financiación necesitáis? ¿cuánto dinero? vale estas están excluidas nos vamos al siguiente tramo al siguiente tramo dentro de cuáles estáis en plazo para presentaros vale el resto las vamos excluyendo requisitos no los cumplimos nada más que para esta podéis acceder a esta así es como se hace una búsqueda siguiente financiación privada bueno no te preocupes tú cuéntame el proyecto eso sí hazme firmar una hoja de confidencialidad porque soy español no vaya a ser que me dé por copiar tu modelo de negocio entonces tú me cuentas a mí mediante compromiso de confidencialidad que tienes una idea de negocio y yo lo que voy a ver es dentro de los financiadores que se dedican al capital riesgo al venture capital cuáles trabajan según el modelo de negocio que tú tengas porque no todos van al mismo los tienes en testigos los tienes en investigación y desarrollo los tienes en nuevas tecnologías los tienes de mid market de low market de más capital de menos en función de lo que tú vayas a necesitar vas a encontrar un tipo de inversores potenciales potenciales no reales que les llegue tu propuesta no significa que vayas a recibir financiación pero esas redes existen claro el tema es a qué te vas a dedicar en concreto qué sector vas a orientar qué tipo de financiación necesitas y la financiación de dónde vienen son fondos estructurales son fondos europeos son fondos de cohesión son fondos que se han ampliado son fondos que están a extinguir estoy en una fase inicial estoy en una fase de maduración claro es cumplir requisitos y el problema de los requisitos es que cuando cumplen muchas empresas los requisitos como estamos hablando de financiación pública se progratean y se distribuyen a partes iguales con lo cual a lo mejor no te llega la financiación deseada pero oye mejor que te financien un 15% tu proyecto por presentarte una financiación pública a que no te financien un 0% ¿más preguntas? una cuestión más bueno Enrique yo creo que te dejarán un aplauso fuerte ¿no? muchas gracias esto bueno Enrique tiene una segunda parte que es si voy a ir a 12 de febrero el 12 de marzo pues nos convocamos aquí otra vez para la segunda parte de esta nueva ley de emprendedores que hablaremos más de las medidas fiscales laborales la parte internacional de la empresa y los bienes señales ¿no? Enrique y en principio a la misma hora ¿vale? muchas gracias a todos los presentes y a los que están en streaming muchas gracias por vuestra asistencia adiós ¿vale?